Hoy ya toca, hoy ya toca, hoy ya toca darle un vistazo a este teléfono de aquí, el Xiaomi Mi Play, como muchos lo conocen, o Xiaomi Play. Muy buenas a todos y bienvenidos a otro nuevo vídeo, un vídeo de fin de semana, en el que, como os he dicho, pues hoy toca ajustarle un poquito lo que son las tuercas a este nuevo Xiaomi Mi Play, un teléfono que, por desgracia, el público que esté fuera de Asia, pues no va a poder disfrutar. Es decir, que no lo vais a encontrar para comprarlo en España, no lo vais a encontrar para comprarlo directamente, por ejemplo, en Latinoamérica, sino que es un teléfono que está enfocado para el público, pues que está enfocado en el asiático, directamente en China. Que a lo mejor lo vamos a conocer este teléfono con otro nombre, en un futuro no muy lejano. Bueno, posiblemente, yo diría y echaría todas las cartas a fuego en el que este Xiaomi Mi Play posiblemente sea el nuevo gama de entrada, es decir, el Redmi 7, porque ya no se le puede decir Xiaomi Redmi 7, sería un Redmi 7 by Xiaomi. Que lo tengo aquí gracias a la tienda de mi aparato, que la verdad se lo agradezco muchísimo que me haya conseguido esta unidad para que podamos tener este teléfono por aquí y podamos analizarlo. Y puedo hablar un poquito de él y daros mi opinión, porque simplemente era eso, darme el gustazo y traeros un teléfono que no vamos a poder conseguir por los mejores medios o directamente por los medios. Que lo vais a poder comprar a China, sí, pero que sepáis que va a llevar la ROM original, que solamente va a venir con los idiomas en chino y en inglés. Ahora lo que interesa, el teléfono, ¿me ha gustado el teléfono? A ver, en definitiva, no es un teléfono que yo me compraría como teléfono principal. Sí lo tendría a lo mejor como un teléfono auxiliar o un teléfono para tenerlo en el tema laboral, es decir, en el trabajo, en la oficina, en el taller, en cualquier otro sitio, porque puede ser un teléfono que puede recibir muchísima traya, pero no un teléfono principal para estar todo el día, que sí, jugando, consumiendo contenido multimedia, redes sociales, porque tiene una deficiencia que yo ya me lo olía desde el primer minuto que encendí este teléfono, que es su procesador. Muchos ya sabéis que este Xiaomi Mi Play incorporaba el Helio P35, el Helio P35 de MediaTek, y ya sabemos desde hace un tiempo hasta el día de hoy que MediaTek, pues últimamente no está en su mejor momento, no lo está haciendo todo lo bien que debería, y no son procesadores que estén dando el rendimiento que deberían frente a otros fabricantes, como por ejemplo Qualcomm con sus Snapdragon. Xiaomi ya dejó de lado los MediaTek y se centró en Snapdragon, le funcionó a las mil maravillas, los teléfonos funcionan muy bien, pero este en rendimiento general no es de lo mejor. Pero bueno, vamos a ir repasando cositas que sí que me han gustado, que una de ellas, por ejemplo, es el diseño, tienen un color negro, sé que hay más colores de estos con degradados, pero bueno, nos mandaron la unidad negra, y ya os digo que es un teléfono bastante discretito, es un tamaño que a mí me encanta, es un teléfono muy cómodo, muy ligero porque son 150 gramos, la pantalla está bien aprovechada para el teléfono que es, que sí, a lo mejor lo comparas y dices, tiene bastantes marcos, la parte inferior tiene un marco bastante pronunciado, pero yo he estado contento con el uso de eso, lo que es el diseño, una pantalla Full HD+, un altavozico en la parte de aquí abajo, es bastante redondico, es ergonómico, ya respeta los nuevos diseños de Xiaomi, en el que la ranura de los altavoces está justo en el marco, tiene jack de 3,5 milímetros, doble cámara trasera, flash LED, tiene sensor de huellas en la parte de atrás, que la verdad pues funciona normal, no es un sobresaliente, es un lector de huellas que le falta un pelín de optimización, pero hace su función. Tiene un desbloqueo facial, siempre y cuando pongamos la región, pero bueno, este ya viene de fábrica, región de China, de Hong Kong o de la India, un desbloqueo facial que está dentro de lo normal, no es lo más rápido tampoco, pero siempre y cuando haya una luminosidad decente en el ambiente, pues te va a desbloquear bien. Referente al audio que os lo he mencionado, pues un audio normalito, ya os digo, un audio que se defiende dentro de las funciones que tiene que hacer, que os dejo un pequeño clip para que podáis apreciar al menos un mínimo de lo que este Mi Play puede sacar. Eso es así con respecto al diseño, ya os digo que diseño me ha gustado bastante, se le van a poder meter dos tarjetas nano SIM, se le va a poder ampliar las memorias a 256 GB, pero también ya sabores agridulces, sabores agridulces, el tema del procesador, como os he dicho, el Helio P35, que sí que es un octa-core, pero no, ¿por qué? ¿Por qué? Yo me voy a justificar, ¿por qué no me ha gustado este Helio P35? Va demasiado lento, yo he notado que le cuesta muchísimo moverse este teléfono entre aplicaciones, los tiempos de carga, en videojuegos va lagueado, las aplicaciones también algunas de redes sociales como Instagram, o Twitter, o incluso por ejemplo Telegram, tardan demasiado en cargar, se nota algún lagueo puntual, entonces, teniendo en cuenta que lleva una ROM original, estable, con MIUI 10, con la última actualización, yo pensaba que esto iba a estar un poquito más pulido, pero no es así, ahí me ha dejado un sabor bastante agridulce, bastante negativo, no me ha gustado el rendimiento de este teléfono, teniendo en cuenta que también incorpora 4 GB de RAM, para poder moverlo todo, ya os digo, se ha quedado cojo, tú a esto le habías plantado un 625, que es un procesador ya más que gastado por la marca, y había sido un teléfono estrella, porque es un teléfono de gama de entrada bastante barato, si os parece también os puedo hablar acerca de las cámaras, porque las cámaras también es algo que hay que destacar en algunas partes o apartados, partes o apartados, la parte de atrás, doble cámara trasera, un sensor de 12 megapíxeles, y otro de 2, sinceramente Xiaomi, para ponerle un sensor de 2, simplemente porque tenga una estética bonica, y que sigue teniendo la estética de moda, que es que tenga doble cámara trasera, para eso no le pongas nada, para eso, como te has sacado ahora el nuevo Redmi Go, que tiene solamente una cámara trasera, pues la habías puesto la de 12, y te habías sacado la chorra igualmente, porque la de 12 yo pienso que no hace nada, ¿por qué no hace nada? porque con el tema del efecto bokeh, que comúnmente llamamos como efecto desenfoque, con buenas condiciones de luz natural, natural, sí que se aprecia un desenfoque, pero no llega a ser lo más preciso que yo me esperaba, es algo deficiente, aunque sí es verdad que lo hace mucho mejor que otros teléfonos, chinos, que tienen mejores prestaciones en cámaras, por lo que el tema del desenfoque, vale, ahora, grabación de cámara, grabación, en grabación, suspenso, directamente suspenso, porque tanto de día como de noche, me ha parecido una vergüenza, el comportamiento que ha tenido esta doble cámara trasera, pero que si ya hablamos de la cámara del selfie, que tiene 8 megapíxeles, es infumable, o sea, la cámara del selfie es infumable, en prácticamente todos los aspectos que tú quieras tocar de esta cámara, salí una noche a hacer fotos y vídeos con este teléfono, tanto selfies como traseras, me parecen una auténtica basura, sé que va a haber mucha gente que me va a criticar, y va a decir que cuando se compra este teléfono, si es que se lo compra, o Javi, te estás pasando, porque sé que hay muchos fanboys de la marca, yo soy otro fanboy, pero yo cuando veo fotografías, que os dejaré el link abajo en la descripción a la galería de Flickr, en la web de Flickr, que ahí vais a poder ver las imágenes en toda la calidad, porque no pierden, vais a notar que en selfie, tanto de día como de noche, y en vídeo, es una basura, ¿por qué? porque de día, con buena luz, que saque grano, o sea, tiene ruido, tú ves el detalle del cielo, y notas ruido, no entiendo por qué hace eso la cámara de selfie, y de noche, una neblina continua, unos desenfoques continuos, lo siento mucho, pero de noche no, de día, por el contrario, la doble cámara trasera, sí, funciona bastante bien para el teléfono, que es, pero bastante bien, hace cosas con muy buen enfoque, con mucho detalle, que vamos, yo no me esperaba que viendo la, porque primero hice las fotos de noche, no me esperaba que durante el día, me iba a sacar estas pedazos de fotos, o sea, que le doy el pedazo de aprobado, a las fotos que he hecho durante el día, pero en vídeo, seguimos con lo mismo, pues tenemos aquí, retembleques, no tenemos una estabilización en grabación, de 1080 en 30 fotogramas, que debería de tener, o sea, ahí, son cosas, el enfoque no es muy rápido, le cuesta enfocar un poquito, son cosas a tener en cuenta, me voy a otro apartado ya, fuera las cámaras, la batería, 3000 miliamperios, pienso que la batería si está bien, no he hecho el cómputo de cuántas horas de pantalla ha sacado, vais a decir, Javi, madre mía, qué reviews más malas que haces, yo lo único que os puedo decir es que la batería, he aguantado todo el día con él, sin ningún tipo de problema, ha llegado la noche, e incluso, si me ha dado pereza, no lo he cargado, y ya lo he cargado a la mañana siguiente, 3000 miliamperios, para el tamaño de pantalla que tiene, que son 5,84 pulgadas, en Full HD+, el sistema operativo que incorpora, tiene una batería más que suficiente con 3000 miliamperios, podría tener 3200, 3400, también, pero bueno, y tiene USB tipo C, para que lo tengáis también en cuenta, ahora si os hablo un poquito de conectividad, radio, radio, radio como tal, radio, tiene radio FM, Bluetooth 4.2, Wi-Fi AC, de doble banda, 5 GHz, Wi-Fi Direct, GLONASS, GPS, pero no tiene NFC, por ejemplo, y qué más tiene, tiene un poquito más cositas, tengo por aquí la ficha técnica, por echar un poquito el guante, pero nada más, punto positivo, como ya os he mencionado también, el sistema operativo, Android 9, Android Pie, bajo MIUI 10, actualizado,